Dicen de mi Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe ni te necesito Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mi te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mi te necesito Escribe en mi te necesito Escribe en mi te necesito Aún no se escuchaste Escribe en mi te necesito